hola qué tal cómo están buenas tardes hoy traje a mis niños a este lugar que se llama en Tlalandia es aquí en Tlalepantla y bueno ya estuvimos aquí brincando un rato les voy a enseñar cómo es la verdad está muy padre tiene tiene poquito tiempo que lo abrieron como unos dos meses más o menos ahora le como vieron hace ratito ayer era de comida allá hay un área de comida está este es como el área familiar también hay un área para niños más grandes y bueno pues está muy padre me movió desde acá ah 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 Con los dientes de Bowser, mira Ya se fueron Resbaladilla Va por acá Neder, mira Acá hijo A las pelotas, a las pelotas Resbaladilla Sí, el nivel de agua Ahí va Jessy Entonces ya estamos listos para comenzar Manos arriba Mira Mira Suéltalo, déjalo el solito Neder, no te agarres hijo Suéltate Tú solito, no te caes Alex Alex Ya se fue Neder 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 Ven hijo Ahí ya te puedes parar Oye, ven Tienes que pasar ese camino Ven Alex Aquí hijo ven Atraviesa eso Atraviesa Lo empuja todo Mira Por aquí Métete ahí Métete ahí Métete Sí, sí, sí Pasa Alex Tienes que pasar Métete ¡Gracias! 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 ¡Espérate, Nader! ¡Espérate! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vente para acá! ¿Sí lo logró, Alex? ¡El jardín! A ver, quiero ver cómo lo hace Alex. ¡Bien! Acá hay una relladadía más chiquita. ¡Ay, esas están más bebés! Y cuando lo llevas tú, me quedo con Alex. A ver, Alex, cuál es tu fila. Dile a él que vas formado. Dale. Vamos, tú puedes, hijo. Espérate, espérate, espérate. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sale! ¡Pasa, Alex! ¡Sale! ¡Vamos a hacer uno! ¡Sí, sí, sí! ¡Córrele, córrele! Ahí está, ya subió Alex. ¡Bien! ¡Échate en la rebaladilla! Ahí voy, hijo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! Como que no resbala tanto. ¡Dale! ¿Dónde está Néder? ¡Ya salió! ¡Atraviesa Alex! ¡Vente, Néder! ¡Vente! ¡Ándale Alex! ¡Néder baila! ¡Va la rueda! ¡Más, más! ¡Vas Alex! ¡Igual! ¡Llegaste! ¡Vas Alex! ¡Échale! ¡Vas Alex! ¡Ya hijo! ¡Rápido! ¡Mira ahí viene Alex! ¡Mira ahí viene Alex! ¡Mira ahí viene Alex! ¡Aguas, aguas! ¡Ah, aguas con el niño Alex! ¡Te habla mamá! ¡Alex! ¡Te habla mamá! ¡No! ¡Vente! ¿Qué eres Tanuki? ¡Ah, tienes balitas! ¡Con razón son azules! ¿Qué estás congelando? ¡Ah! ¡Oye! ¡Órale! ¡Dale aquí! ¡Vamos! ¡Los le mangana! ¡Si estaremos tumbados! ¡Vamos! ¡Vamos! !